Ayer hubo un operativo del gobierno del Estado de Elementos Vaya, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el Mercado Morelos. Cientos de elementos de la Policía Estatal realizaron un operativo en el Mercado Morelos, al norte de la ciudad. Decenas de patrullas de la Policía Estatal rodearon las inmediaciones del Mercado Morelos en busca de alguna actividad delictiva. Los uniformados recorrieron pasillo por pasillo y local por local. El objetivo del operativo era encontrar mercancía ilícita y estupefacientes. Mientras este operativo se llevaba a cabo, las actividades en el mercado seguían con normalidad. Sin embargo, los locatarios se quejaron porque consideran que esta revisión afecta sus ventas que ya de por sí están bajas por la contingencia ambiental. Pues denos chance, denos la oportunidad de trabajar, déjenos la oportunidad de trabajar y nos vamos a apurar. ¿Qué pasa? Minutos nos perjudican a nosotros. Lo sabemos, lo sabemos, pero también estamos trabajando nosotros. Exactamente. O sea, muy respetable su trabajo, pero también entiendan a nosotros de este lado. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Muñe la cara, comandante! Oiga, ¿seguido que vengan aquí los policías? No, seguido, seguido no han venido. Ahorita no habían venido, ya tiene harto tiempo que no habían venido. Pues así que a trabajar nada más a eso, ahora sí a lo que venimos, a ganarse el pan desde el día, ¿no? Los uniformados también revisaron los automóviles que circulaban en los alrededores para verificar que no tuviera reporte de robo o llevara algún arma. El operativo se realizó con tranquilidad y sin violencia. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla. Al final de este operativo, con cientos de uniformados estatales, aseguraron medio kilo de drogas en uno de los locales. Ahí hallaron, por ejemplo, 182 gramos de cocaína, 60 de cristal, 182 de marihuana, además una báscula para pesar la droga. En el operativo también fue detenido Abraham, un hombre de 31 años que portaba un arma de fuego.